Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento, les cuento que hoy vengo a escuchar un tema de Luciano Pereira. Este tema se llama Tu Dolor. Nada, me lo recomendaron mucho y aquí estoy para cumplirles. Antes de comenzar a escuchar este tema, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían, tanto por acá como por Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias por todo ese cariño, por todo ese amor que me dan, a las personas que me están siguiendo por Instagram, que me están apoyando con mi trabajo de arte. Muchas, muchas gracias. Y nada, estoy muy agradecida. Recuerden que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es lindo. Seré agradecido. Sin más que decir, vamos directo a escuchar este tema. Luciano Pereira, Tu Dolor. Y tu Gabriela también. Ay. Tratas de cambiar la realidad. Que lindo. Mientes por temor a la verdad. Juegas con fuego. Le vas y ahora quieres regresar. Dices que no entiendo tu dolor, pero tú que sabes del amor, verías libertad, pero te encadenó la soledad. Y cómo te atreves a decirme que nunca me puse en tu lugar. Tu dolor vive en cada esquina de mi alma y me atacan no escuchar tu voz en las mañanas. Nadie entiende tanto como yo. Nadie entiende tanto como yo. Tu dolor que sale de tu cuerpo y me acompaña. Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta. No vuelvas a decir que estoy mejor. Si sufres soy la culpa no la tengo yo. No entiendo. Ey. Que en la voz. Que en la voz. Te entregué mi vida sin medir. Todo lo que tuve te lo di. Que en la voz. Te puse primero. Me olvidé de todo hasta de mí. Ey, perdón, perdón, perdón. Llanto que ahora ves en el espejo. Es el reflejo de lo que yo fui. Tu dolor. Que lindo. Viva en cada esquina de mi alma y me atacan no escuchar tu voz en las mañanas. Nadie entiende tanto como yo. Tu dolor que sale de tu cuerpo y me acompaña. Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta. No vuelvas a decir que estoy mejor. No. Y algo. No. No. Ay, era muy cariñoso. Era hermoso con ella, oh, fuck. . No. Tu dolor Vive en todo el esquí de mi alma Y me ataca en lo escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña ¿De qué le sentí esto? Quiero recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres hoy la culpa no la tengo yo No la tengo Lo siento Era hermoso con ella Miren los cariñitos que le daban los besitos que le daban en las mañanas Y el otro Es que de verdad es difícil Porque hay personas que tienen una bonita relación Y no sé No valoran eso No valoran Ese amor bonito Se aburren Se ladillan Quieren algo más malo Quieren No sé ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Paz, paz No sé No sé No sé Y después se dan cuenta de que yo tenía algo lindo O sea, ¿qué me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me porté tan mal? ¿Por qué fui tan indiferente? ¿Por qué no volver cada vez en la mañana? ¿Por qué? Ahora que me doy cuenta que esa persona valía muchísimo la pena Tengo que buscarla Tengo que estar con ella Pero que esa persona ya no quiere estar contigo Esa persona se cansó Se aburrió de este tema, chico Y sí Me encanta, me encanta, me encanta Qué lindo Qué difícil para él también O sea, me dejaste así como Ahora cálese Su odioso El tipo que no le para Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Mira, a ver, llorando Dices que no entiendo tu dolor No hay abrazo No hay besito Beso en la frente, venga Usted se lo merece Usted se lo buscó Usted no quería otro Aguante, aguante Vas a comparar eso con esto Discúlpenme Y yo así Enamorada Qué diferencia En esos amanecer En el amanecer con este Y en el amanecer con él Somos Humanos Siempre inconformes Decirle que estoy mejor Tu dolor Soy la cura Suelo la te Y yo Ve Eso Eso O sea Ay Esos son detalles Hermosos Viene ahora la pendeja Tomando café Viene el otro Dar un beso en la frente En la frente Aguante Aguante la pena Aguante la pena Yo sé que estoy hablando Y que estoy pausando Pero ya escuchamos el tema Yo cumplí Yo cumplí con escuchar el tema Con ustedes ¿Verdad? Y después volverla a poner Para hablar al respecto Aguante la pena Usted se lo buscó Qué triste Pobrecito Soy crítico Me encanta Me encanta Llevar Concentración Aparte No le he contestado A las llamadas Ya yo me sé Ese pedacito De tu dolor Pero Tengo que aprenderme El coro bien ¿Saben? Tu dolor Vive en cada parte De mi alma Puede ser Tu dolor Vive en cada esquina De mi alma Y me ataca En no escuchar Tu voz En las mañanas Nadie entiende Tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo Y me acompaña Que viene a recordar Que hasta en tu sombra Me hace falta No vuelvas a decir Que estoy mejor Tiene una voz Demasiado hermosa Luciano Dios mío Me encanta Luciano Pereira Abel Pinto Dios mío Esos hombres ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Axel también Axel de acá de Argentina ¿Qué otro artista Así Que cante balada Bonita No conozco Creo Alguien así Que cante Aparte de ello Música así Que No conozco Tienen que recomendarnos Más artistas Sí Pero claro No les voy a negar Yo estoy Enamorada Encantada De conocer A Abel De conocer A Luciano Yo estoy Encantada Yo estoy Ya yo conocí a Axel Pero no conozco Todas las canciones De Axel Por supuesto que no Muy pocas canciones De Axel Conozco Es como que La canción que más pega ¿Saben? Pero Sí De verdad 100% Yo Digo ¿Por qué En Venezuela O No sé Yo no había escuchado Nunca A Abel Pinto Luciano Pereira Un poco De cantante ¿Sabes? Un poco de artista Y de España De España Conocí a Rosalía Por Con altura O sea No había escuchado Ningún otro tema De ella Pues Muy pocos Actores Muy pocos Actores Muy pocos Cantantes Españoles Conozco Conocía Perdón Porque ya conozco Bastante Ya conozco Muchísimos Me gustan Todos Me gustan Todos 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 No puedo decir No Este no Este sí Este no No Todos De acá de Argentina Los que he conocido Me ha encantado La música Rock también Este Oh my god Tienen unos rap También Unos raperos Bueno Que puedo Que más puedo pedir Que más puedo pedir En la vida Estar aquí en Argentina Tener dulce de leche Dulce de leche Para engordar un poquito más Vino Adelito Adelito Lucianito Soy loca Yo soy loca Yo soy así Enamorada Encantada De este país De verdad Que estoy muy Muy feliz Siempre lo digo Estoy muy agradecida Porque Argentina Nos ha abierto Las puertas De este hogar De este nuevo hogar Y la gente Que ha sido muy linda Con nosotros Gracias Muchísimas gracias De verdad Espero que hayan pasado Un buen rato A mi lado Viendo Viendo Escuchando A este Este tema De Luciano Pereira Llamado Tu dolor Que está sumamente Buenísimo Hermoso Como todos Los temas Que hemos escuchado De él Hace poquito Escuché un tema Con Gracie Súper movido Me encantó Me dijeron Que tiene otro También que es movido Que se llama Vestido rojo Creo Vestido rojo Yo estoy pendiente Chicos Yo estoy pendiente En cumplirles Bueno nada Espero que hayan pasado Un buen rato A mi lado Escuchando este tema Y nos vemos En el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Nos vemos Que bozos Estas razas son Temazo Me encantó Parece de novela Tu dolor Tu dolor Tu dolor Los quiero Nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau